La Comisión de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado aprobó mayoritariamente el informe en el que consta la lista de los 10 mejores puntuados del proceso, luego de desestimar las 13 peticiones presentadas en la fase de impugnaciones. Solamente uno puede dar credibilidad cuando están debidamente sustentadas, son objetivas, son veraces. En el primer puesto, con 100 puntos, aparece Carlos Polit, quien según este informe sería ratificado en el puesto que en la actualidad desempeña. Con 21 puntos menos le sigue en segundo lugar Miguel Jativa Coronel y luego Humberto Barreiro Armendariz, Ángel Curiel Aucancela, Roberto Roballo Vera, Mario Abambari Arevalo, Wilson Mera Jiménez, Susana Buitrón Reynoso, Marco Granizo Casco y finalmente Ángel Zuriaga Guerrero con 53,75 puntos. Al interior de la veeduría ciudadana que siguió el proceso existe inconformidad con los resultados presentados. Se presentó una cosa que es la primera vez que yo creo que pasa en el país, 100 sobre 100. La Comisión de Selección tiene 48 horas para hacer conocer al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana su resolución, que según explicó el vocal Luis Pachala es vinculante. En mi concepto está ya designado en este caso la primera autoridad de la Contraloría General de la Nación. Luego de que el Consejo de Participación se reúna, el nombre del nuevo Contralor del Estado deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para que sea aquí donde finalmente se realice la posesión. Vaneser Bas, Ecuador TV, su televisión pública.